en este vídeo vamos a enseñar el mantenimiento reparación que hemos hecho a este motor oceán de 1.3 el cual presentaba óxido en el interior por filtraciones de agua salada se le ha cambiado a colas rodamientos se ha limpio por dentro y os vamos a enseñar cómo lo hemos hecho ah e e e e e e e e ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!